La madrugada del último miércoles, sujetos ingresaron a los terrenos en donde están ubicadas las líneas de agua de la empresa minera Sumagol para cortarlas e inundar los campos que colindan al Cerro El Toro en la provincia de Sánchez Carrión. Los campesinos de la zona, quienes también fueron afectados, responsabilizan a un grupo de exdirigentes ronderiles que acatan un paro contra la empresa minera por presunta contaminación ambiental. Sí, correcto. Solamente para terminar el primer punto quiero aclarar que más bien sí hay una relación directa de la minería ilegal que sí usa. Nosotros usamos de forma de reserva electrónica, ellos usan dinamita, y ellos sí generan o pueden generar este tema de problemas en las rajaduras. En cuanto a la contaminación, vuelvo a insistir, nosotros tenemos permanente fiscalización, no solamente de la OEFA, de la ANA, de la ALA, y todos los informes los tenemos a la mano, se los podemos acelerar, queda claro que no existe ningún tipo de contaminación, nosotros tenemos un circuito cerrado. Incluso trabajadores de la compañía denunciaron que presuntos ronderos encapuchados los retuvieron cuando se dirigían a su centro de labores y los habrían agredido. Al respecto, las rondas campesinas de Guamachuco y las autoridades de los caceríos de influencia minera condenaron los actos y rechazaron el paro. El presidente de la Central Única Distrital de Rondas Campesinas de Guamachuco, Daniel Calderón, señaló que hay un compromiso con la empresa para una reunión el próximo 20 de julio, y acotó que respetarán dicho acuerdo. Por su parte, la empresa minera emitió un comunicado en el que indica que priorizará el diálogo. Gracias. 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 Gracias.